Uno, suéltale. De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor, pero esta vez compadrino, lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor, pero esta vez compadrino, lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. Ay, 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 porque la mujer que amaba se fue sin decirme nada, sin dar de una explicación. La 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 lai, ese día de su partida, se indica mi pobre vida, había perdido el valor.